Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, les habla su amiga Estrella Armada Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosemar, Texas, y estoy aquí súper feliz y encantada mandándoles besos y abrazos para agradecer todo su gran apoyo que siempre me están dando. Gracias por estar aquí en este, tu canal de Estrella Armada Cervantes TV. Si no te has suscrito, suscríbete, suscríbete y activa la campanita para que disfruten de nuestras historias. Historias que son basadas en hechos reales, historias hechas con mucho amor, con mucho corazón, con mucho respeto para ustedes. Bueno, en este momento ustedes van a poder disfrutar de una historia más que es Odio a mi hermano. Odio a mi hermano es una película más de Estrellas Productions de su amiga Estrella Armada Cervantes y esta se filmó en el área de Bryan, Texas y sus alrededores. Bueno, esta película de verdad que está muy bonita, está basada en hechos reales. Mírala, mírala y déjame tu comentario. Dime qué te parece. Déjame tu opinión. Es muy importante para mí. Bueno, te dejo para que disfrutes de esta bonita historia, pero no olvides suscribirte a este, tu canal, si no te has suscrito. Suscríbete y activa la campanita para que disfrutes de nuestras historias. Besos, abrazos para todos de parte de su amiga Estrella Armada Cervantes. Hasta la vista. Estrella Armada Cervantes Estrella Armada Cervantes Mira, ahí está el maldito de tu hermano. Quiere hacer méritos con tu padre para quedarse con todo. Mi madre es que lo voy a dejar que se quede con todo. Esa herencia me pertenece por ser el consentido. Ya sabes cómo es el viejo de idiático. Guillermo, carnal, qué bueno que te veo. Mi papá me puso a darle a comer a los caballos y a limpiar el rancho, pero es mucho trabajo para mí solo. ¿Me puede echar la mano? Hasta crees que me voy a andar ensuciando las manos. Ándale, apúrate a limpiar eso, mira que se mira bien feo todo ese cochinero. Tú eres bien bueno para esto, Ramón. Cuando Guillermo se quede con todos los ranchos, te vamos a emplear para que limpies todo esto. Qué bueno que no esconden sus intenciones, pero el que tiene la última palabra es mi papá. El viejo lo tengo comiendo de mi mano. Él hace lo que yo diga. Así que ahora ponte a limpiar todo eso que se mira bien feo ese cochinero. Ándale, muévete. Vamos, me está esperando mi papá. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor que ayer, hermana. Qué bueno. Me da mucho gusto oírte hablar así. Vas a ver que pronto te vas a poner muy bien. Dios te oiga. Para estar más tiempo contigo, hermanita. Me da mucho gusto oírte hablar así, hermanita. Vas a ver que al rato ni te vas a acordar de esto. Vas a estar como nueva. Te voy a ir a hacer algo de comer, ¿sí? Está bien. Ok, ahorita vengo. Hola, amiga. Pasa, pasa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Paso. Hace días estoy que vengo y nada más no me daba el tiempo de venir. Siéntate. Mira, te traigo un panesito. Ay, muchas gracias. Es el que me gusta. Siéntate. Sí, gracias. Oye, estaba a punto de tomarme un café. ¿Quieres uno? Por supuesto, amiga. Mira. Aquí está. Gracias. Y por cierto, ¿cómo sigue a tu hermana Estrella? Ella está muy mal, amiga. El doctor dice que ya no hay nada que hacer. Ojalá los doctores se hayan equivocado y tu hermana mejore. Qué bueno fuera, pero no. Todos los que la han visto dicen lo mismo, que solo hay que esperar, nada más. Lamento esa noticia y de corazón te lo digo, que seas fuerte y animosa. Sé que no estamos preparados para una tragedia de esas, pero ya verás, ten fe. Ojalá. Pero bueno, ya. Cambiando de tema. ¿Cómo está tu esposo, tu hija? Gracias a Dios estamos bien. Qué bueno. Ramón es el que tiene muchos problemas con su hermano Guillermo. ¿En serio? Todo por la bendita herencia de don Abraham. Qué raro. Tengo entendido que el señor Guillermo es súper buena onda. Quien no lo conoce. Es un demonio andando. Uy, da miedo. Siempre peleando y humillando a Ramón por la bendita herencia de don Abraham. Esas benditas herencias siempre han traído muchos problemas. Fíjate que conozco personas, familias enteras que se han acabado matándose entre ellos por las benditas herencias. ¿Tú crees? Así es. Las herencias destruyen las familias. Pero bueno, amiga. Vamos a ver en qué para todo esto. Todo va a estar bien. Tú échale muchas ganas y pídele mucho a Dios y vas a ver. Todo va a estar bien. Sí, amiga. Gracias. De nada, gracias a ti por... El pan está súper rico, ¿eh? Y tu café no se queda atrás. Delicioso. Gracias. Me mandaste llamar, papá. Sí, siéntate, por favor. Está bien, gracias. ¿Por qué soy bueno? Necesito que vayas a revisar la siembra. Parece que una plaga la está atacando. Y tú, como ingeniero, debes saber cómo acabar con ella. Sí, está bien. Ahorita voy. Oye, papá. Quiero hablar de otra cosa contigo. Dime. Es sobre tu herencia. Sabes perfectamente que no me gusta hablar de eso con ustedes. Nos tienes en suspenso, sin saber a quién le vas a dejar tus bienes. Ese asunto es mío. No me gusta que se metan. Pero, papá... No quiero seguir hablando de esto. Ve a revisar la siembra y dile a Ramón que venga. Necesito hablar con él. Está bueno. Ahorita le digo que venga. Que tú quieres hablar con él. Está bien. Vieja, tengo ganas de ver a los compadres. Los voy a invitar a la casa. Ay, no. Bueno, si quieres nada más invita al compadre. Yo tengo muchas cosas que hacer. Bueno, ¿cómo estamos, compadre? Bueno, compadre. ¿Qué hace? Aquí ando revisando los terrenos, este... Preparándolos para la próxima siembra. Deje eso. Lo invito a la casa a echarnos unas frías. ¿Cómo ve? No sería mala idea. Está bien. Allí lo espero, compadre. Ándale. Adiós. ¿Qué te dijo el compadre? Que se iba a ir. Yo no sé por qué te cae mala comadre. Ay, es que la verdad no la soporto. No me siento a gusto con ella. Siempre se la pasa criticando. Hijo. ¿Por qué tienen tantos problemas tú y tu hermano? No lo sé, papá. Yo quiero mucho a mi hermano. Oiga, papá. ¿Te puedo hacer una pregunta? No me digas que tú también quieres saber de la maldita herencia. No, papá. Yo a usted lo quiero mucho y lo quiero muchos años conmigo. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué mi hermano me odia mucho? Ni eso yo lo sé, hijo. Lo que sé es que tu madre tenía mucha preferencia por ti. Y tal vez eso sea el problema. Está bien, papá. Lo que usted diga. Ya llegué, amor. ¿Cómo fue tu día hoy, Ramón? Uy, vengo bien cansado. En el rancho de mi papá hay mucho trabajo. Y este cabrón de Guillermo que no se ha comido para nada. Ay, tu hermano. Bueno para reclamar la herencia, pero nada para ayudarte a trabajar. Pues es el rancho de mi padre. Mientras me dé trabajo, para mí es más que suficiente. Sí, Ramón, pero tú te matas trabajando ahí. ¿Debería de tocarte algo? Mientras mi padre tenga vida y salud, para mí eso es suficiente. Tú sabrás, Ramón. Pero vente, ya está la cena. Vamos a cenar. Mira, te hice arrocito y mole. Eso, muy bien. Lo hice especial para ti, ¿eh? Así que tienes que comer. Toma. Un poquito más. Nomás esta, ten. Un poquito más. Ya no quiero. Por favor, ándale. Un poquitito más. Come. No me hito mi estómago. Es que tienes que comer. Me duelen mis huesos. Ya no tengo ganas de luchar. Come, aunque sea un poquitito más. Ándale. ¿Sí? Un poquito. Un poquito. No, ya no quiero. Bueno. Hola, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que te contestas. Pues yo estoy bien, pero aquí con mi hermana que está bien enfermita. Ay, amiga, lo siento mucho. Yo que te hablaba para invitarte a una cena aquí en mi casa. No, 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 no. Me vas a disculpar, pero yo no puedo andar en esas cosas ahorita. Imagínate cómo voy a ir a una cena con mi hermana aquí enferma y la voy a dejar sola. No. Gracias, pero no, no, no puedo. ¿Te hace falta que salgas a divertirte? Aquí va a estar Blanca y su familia. Ándale, anímate, ven. No, no, no. Discúlpame con todos, por favor, pero no. No, no voy a ir. Es imposible. No voy a dejar a mi hermana para andar por allá. Bueno. Ni modo. En otra ocasión será venga. Sí, está bien. Gracias. Bye. Que voy a andar yendo en fiestas ahorita. Ay, hermanita. Muchas gracias, compadre, por haberme invitado. Ya hacía mucho tiempo que no nos reuníamos. Saludita. Que agradece, compadre. Además de mi compadre, usted es mi mejor amigo. Claro que sí. Su mejor amigo. ¿Qué digo amigo? Su mejor hermano. A propósito, compadre. ¿Cómo van las cosas con Ramón? Ese tipo no es nada mío. El muy iluso hasta cree que el viejo le va a hacer todo a él. Pero ni madre. Yo no voy a permitir eso. No se deje, compadre. Esa herencia es de usted. Y ya sabe, si yo puedo ayudarle en algo, con mucho gusto lo haré. Muchas gracias, compadre. Lo tomaré en cuenta. ¿Por qué mis hijos no se llevarán bien? Ojalá mi esposa estuviera aquí para me pudiera ayudar con esto, muchachos. No se deje, compadre. 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 que te aumente porque no nos alcanza para nada aquí. Voy a decirle a ver si quiere, ya ves como es él. ¿Quieres que te acompañe? No, 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 tú espérame aquí, yo me encargo de eso. Ojalá se muera ya tu abuelo para quedarnos con todo. Ay, sí, ya me siento cansada de vivir aquí. ¿Mi papá? Papá, papá, ¿qué te pasó, papá? Papá, mi pierna, ¿qué te pasó? ¿Qué chingado le habrá hecho esto? Bien. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. No, 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 no. Por favor, respira, respira, tranquila, tranquila. Respira, respira. ¿Quién es? Por favor. Me hago un momento. Tranquila, por favor, por favor, tranquila. Sí, sí, sí. Necesito que me manden a una ambulancia de inmediato, por favor. Si es que mi hermana está muy mal. Hermanita, por favor, échale muchas ganas. Tú eres joven, eres fuerte. Tienes que vencer esa maldita enfermedad. Por favor, estos son los designos de Dios. Ya estaba escrito. No digas eso. Tú puedes. No, hermanita, ya está cansada de luchar con esta maldita enfermedad. No digas eso. Mira, los doctores están haciendo todo para que te pongas bien. Búscate un buen hombre que te cuide el resto de tu vida. Yo no necesito ningún hombre. Te necesito a ti. Por favor, échale ganas. No, no, no. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Hermanita. ¿Qué tienes, hermanita? Hermanita, por favor. Hermanita. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espera. Hermanita, no me puedes dejar sola. Mira, necesitas, por favor, necesitas respirar. Por favor, por favor, póntela. Te necesito. No. Doctor, doctor. Doctor, por favor, mi hermana. Hermanita. Por favor, hermanito. No me dejes, no me dejes. Por favor, salga, salga. Pero es que es mi hermana. Por favor, salga, salga. Hermanita. Por favor, gracias. Doctor, ¿cómo está bien, hermanita? Lo siento mucho, señora. No podemos hacer ya nada. Lo siento. De verdad, lo siento, hermanita. Mucho ánimo. Dios, ¿por qué te llevas a mi hermana? Es lo único que tengo, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te llevas? Dios, Dios, ¿por qué? Dios, 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 Dios ¡Gracias! ¡Qué raro! Mi padre nunca deja la casa sola. No hay nadie. ¡Guillermo! Sucedió una desgracia. ¿De qué estás hablando, Ramón? Mataron a nuestro padre. Sí, ven, míralo por ti mismo. ¡Papá! Fuiste tú, maldito. ¡Tú lo mataste! Estás loco, Guillermo. ¿Cómo crees que iba a hacer eso? Bueno, sé que te pasaste. Mira qué hacerle tú a mi padre, güey. El único interesado en la herencia eres tú. Tú lo mataste. Mira, le voy a hablar a la policía para que investigue, cabrón. Y te meten a la cárcel por asesino. Carlos, te traigo una buena noticia. Y una buena opción para hacernos dinero así, rápido y fácil. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Un amigo anda vendiendo unos terrenos, baratos. Y si nosotros se los compramos, te garantizo que en menos de un mes recuperamos esa inversión. ¿Este es el precio? Ese es el precio. Está algo elevado y no creo que se logre vender tan pronto como tú dices. Carlos, tú ya me conoces cómo soy para los negocios. ¿Le entras? Tú ya sabes, nunca te he fallado. Sí, ya lo sé, pero se me hace muy arriesgado. Además, como te digo, ahorita no completo esa cantidad, es mucho dinero. Eres el primero que le platico de este negocio, pero si no quieres, pues ni modo. Mejor ahí la dejamos. Ahí nos vemos mañana. Espera un momento. Como te digo, ahorita no completo esa cantidad. Déjale, pido dinero a mi compadre a ver si me presta. O a ver si le quiere entrar al negocio. Bueno, es rápido esto porque el hombre le urge vender esos terrenos. Mañana mismo te resuelvo. Órale, no me vayas a quedar mal, por favor. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y con nosotros pecadores y con ordenadoras de nuestra muerte. Amén. Lo siento mucho, amiga, por tu pérdida, pero te tienes que reponer de esto. Muchas gracias. Ustedes, gracias, son una de mis mejores amigas y les agradezco enormemente que estén aquí. Ya sabes, cuenta con nosotras en lo que podamos ayudarte. Para eso somos tus amigas. Gracias. No sé cómo puedes verme y tirar a esta mujer aquí. Por favor, Blanca. Ella también es mi amiga igual que ustedes. Y siempre es bienvenida a esta casa. Es mejor que se vaya. Así nos sentimos más al gusto. Por favor, respeta. Estamos velando las cenizas de mi hermana. ¿Bueno? Luisa, ¿dónde estás? Estoy en el velorio de la hermana de mi amiga Estrella. Vente, por favor. Mataron a mi padre. ¿Cómo? ¿Mi suegro? Ven, te necesito aquí. Voy para allá. Amiga. Gracias por venir. No, no es nada, pero tengo que irme. ¿Por qué? ¿Qué pasa, amiga? Ha sucedido una tragedia en el rancho de mi suegro. ¿Qué pasó? Parece que lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? O sea, ¿a quién mataron? A mi suegro, pero no tengo los detalles, amiga, y me tengo que ir. ¿A tu suegro? Sí. Dios mío. No, 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 no. Ve, ve. Ve, amiga. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Claro que sí. Y muchas gracias por venir. No, no, no es nada, amiga. Vete con cuidado. Te quiero mucho, amiga. Gracias. Guillermo, ¿qué está pasando? Me dijeron que mi suegro está muerto. Sí. Es verdad, mataron a mi padre. Aquí estamos esperando que nos entreguen el cuerpo. Está bien. No te mortifiques. Ahorita voy para allá. Está bien. Lo siento. Tienes razón, Estrella. Me tengo que ir. Lo siento mucho, Blanca. Cualquier cosa me avisas, ¿sí? Sí. Gracias por venir. Sí. Ay, Dios mío. Cuanta desgracia. Así. Espero que me traigas buenas noticias, Julio. No te preocupes. Ya tengo apalabrado a Carlos. Necesito trabajar un poquito más para que largue la feria. Esto urge. Nos estamos quedando sin dinero. No va a pasar nada. Ya hay un hijo de un rico ganadero. A ese le vamos a sacar la feria. Pues apúrate. Nos estamos quedando sin tiempo. Don Eduardo, no tarda en empezar a cobrarnos lo que le debemos. Tú también haz lo tuyo, cabrón. No me dejes toda la paleta a mí. Yo estoy trabajando. Pero como nos quedamos sin dinero, no tengo como moverme. No te preocupes, mañana te traigo algo. Ha que darnos prisa, debemos mucho dinero. Espero y no te equivoques. Maldito. Tan tranquilo que está como si no hubiera hecho nada. No, tu hermano no es un asesino. ¿Quién más? Él es el único interesado en la herencia de mi padre. Pues ponte listo. No vaya a ser que te dejes sin nada. Y peor tantito te mate. Hasta crees que me voy a dejar. Ni un terrón del rancho lo voy a dejar. Ramón. Todavía no puedo creer que Don Abraham, tu padre, esté muerto. Pues ¿qué fue lo que pasó? Pues hasta ahorita no se sabe nada. Yo andaba en el rancho viendo los tractores cuando escuché un disparo. Y me fui, ya lo encontré muerto. Anduve buscando a los alrededores y no encontré indicios de nada. Todo esto está muy raro, Ramón. ¿Quién querría hacerle daño a tu padre? Si él no tenía problemas con nadie. Pues en verdad no sé, mujer. Ramón. En cuanto la funeraria nos entregue el cuerpo de nuestro padre, nos vamos derecho al panteón a sepultarlo. No tiene caso estarlo velando. Como quiera nadie va a venir. Oye, Guillermo. No se ha muerto un perro. Fue nuestro padre. Tenemos que velarlo esta noche de perdido hasta mañana. No te estoy pidiendo tu opinión. Solo te aviso que hoy mismo lo sepultamos. Vamos afuera. Chihuahua. No completo el dinero para invertirlo con Julio. No quiero perder la oportunidad de hacer dinero fácil y rápido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? ¡Ya sé! Le voy a pedir dinero a mi compadre que me preste. ¿Y ahora tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Sacando cuentas? ¿Por qué? Deja todo eso. Tenemos que ir a ver a mi compadre Guillermo. Me acaban de avisar que murió su papá. ¿Qué? ¿Don Abraham murió? ¿De qué? No sé. Solamente me avisaron. Está bien. Vamos. Muchachos. Necesito que vayan a visitar a Luis. Y recuérdeme que se le está venciendo el plazo para que me pague lo que tenga. Está bien, patrón. Como usted diga. ¿Quiere que le demos una calentadita? No, no. Todavía no. Pero adviértele que si no me paga, se muere. Muy bien. Con permiso. Vámonos, muchachos. Hey, Martín. Sí, señor. Quédate conmigo. Necesito regalar unas cuentas. A la orden, señor. Ya no deberías de prestar tanto dinero así, Eduardo. A ese paso, poco a poco te vas a ir a la quiebra. Mira, en este negocio gano muy buen dinero. Además, la gente sabe que si no me pagan, se muere. Tú sabes que si los matas, ese dinero ya no lo recuperas. Ese es mi cuento. Es más, no te metas. Está bien. No me meto. Oye, necesito algo de dinero. Quiero comprar algunas cosas que me hacen falta. Claro que sí, mija. Pídeme lo que quieras. Y ya deberías de darme una tarjeta. Así no tengo que estar pidiéndote dinero a cada rato. Ah, eso sí que no se va a poder. A mí me gusta llevar las cuentas claras. Qué tacaño eres, Eduardo. Te veo al rato. Ah, y no soy tacaño. Soy precavido, que es muy diferente. Así son las mujeres, señor. Yo sé. Antes, vámonos. Este lugar apesta. Ay, sí, mamá. Compadre, vine en cuanto me enteré. Lo siento, compadre. Don Abraham era una fina persona. Compadre, no sabes el dolor tan grande que siento aquí. Pero no voy a descansar hasta ver en la cárcel al asesino de mi padre. ¿Quién pudo haberlo matado? ¿Quién más? Alguien que le convenía su muerte. Ramón, vámonos. Tu hermano se está poniendo muy pesado. ¡Ramón! No quiero que te pares por el rancho. Yo mismo tomo posición de él. Haz lo que quieras. Al fin y al cabo es lo que siempre has querido. Y no dudo también que tengas que ver en la muerte de mi padre. No, no. No se comprometa. Es mejor que deje las cosas así. ¿Ya empezaron a pelear? Lo respeto. Cuando no respetan en la tumba de su padre. No respetan en el dolor. Porque las tonterías. Ramón. Lo siento mucho. Tú que estuviste cerca de la sede del crimen. ¿Sabes algo? ¿O no ves a alguien? Ahorita no tengo cabeza para eso oficial. Te espero en mi oficina. Ahí estaré. Vamos. Pa, ya no le hagas caso a mi tío. Está loco. Es verdad, Ramón. Nuestra hija tiene razón. Vámonos a casa a descansar. Que te hace mucha falta. Está bien. Guillermo. Lo siento mucho. No voy a descansar hasta encontrar el asesino de tu padre. Comandante. Ya no tiene que seguir investigando. Allí está el asesino de mi padre. Tenga cuidado, Guillermo. Esas son acusaciones muy graves. Se pueda comprometer. Nos vemos pronto. A propósito, compadre. Ahora que ya va a ser rico. Quiero proponerle un buen negocio. ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué son esos gritos? Se te está venciendo el plazo para pagar lo que le debes al patrón. Eso ya lo sé. No tienes por qué recordármelo. Pagaré puntualmente. Pues parece que se te olvidó. Porque no te has asomado por ahí a abonar nada. He tenido algunos problemas. Pero antes de que termine el plazo, voy a liquidar todo. Es lo mejor para ti, Luis. No queremos usar la violencia. Tranquilo. Si voy a pagar. Frank, vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Malditos. Tenemos que hablar con Julio. Sí, es urgente. Vamos. Ay, papá. Mira qué peste. ¿Por qué no vendemos este rancho y no vamos a vivir a otro lugar? Ay, sí. Nosotros no le podemos dar de comer a estos animales. Mejor hazle caso a mi hija y véndelo. Tranquilas, tranquilas. Si mi papá lo podía hacer, ¿por qué nosotros no? ¿Quién viene mi compadre? Buenas tardes, compadres. Buenas tardes, compadre. ¿Cómo está? ¿Acostumbrándose a la nueva vida de campo? No podemos acostumbrarnos, la mera verdad. A propósito, le presento a Julio. Es el que me propuso el negocio que le platiqué ayer. Viene a hablar con usted. Mucho gusto, don Guillermo. El gusto es mío. Como le decía yo a Carlos, traigo un buen negocio para usted. De hecho, fíjese que ayer estaba hablando con mi compadre acerca de eso. Y la verdad, sí estoy interesado. Vamos a platicar allá adentro. Vamos, pues. Buenos días, cariño. ¿Cómo amaneciste? Bien, amor. ¿Y ahora? ¿Qué haces con ese periódico en mano? Pues aquí, leyendo la voz hispana, a ver si encuentro algo de trabajo. Ahora que no está mi padre, pues, vamos a batallar bastante. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que mi suegro, don Abraham, tuvo que dejarte algo. Pues eres su hijo. Sí, pero ¿tú crees que Guillermo no lo va a dar conociéndolo como ese? ¿Por qué no buscas al notario de tu papá? Yo creo que él te puede asesorar. Sí, pero para eso se necesita dinero y nosotros no lo tenemos. Yo no creo que te cobre por una consulta. Inténtalo. Está bien. Tienes razón. Voy a ir a visitarlo. Me parece muy bien. Ya verás que primeramente Dios se va a resolver nuestra situación. Y es más, ¿quieres un cafecito? Sí. Déjate, lo traigo. Muy bien. Ay. Y ya está. 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 Está bien lo que voy a hacer, pero no quiero seguir aquí, no quiero seguir aquí. No quiero vivir sin... Sin mi hermana no tengo a nadie. Tengo una razón para seguir. No quiero vivir. No quiero vivir. Me voy a ir contigo. Me voy a ir contigo, hermanita. Me voy a ir contigo. No quiero. 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 Les digo, esta es una gran oportunidad de negocio. Se escucha muy bien. ¿Tú qué opinas, Blanca? Pues si se trata de dinero, vamos a entrar. Yo he hecho varios negocios con Cuyo y nunca me ha quedado mal. Es un negocio muy seguro. Bueno, cuente con ese dinero. Espero no equivocarme. Don Guillermo, nunca le voy a fallar. Terminando este negocio viene otro. Pero ahí sí vamos a invertir mucho más. Y le aseguro que de ahí nos vamos a hacer millonarios. Bueno, pues primero vamos a ver cómo sale este. Si sale bien, pues le entramos al otro también. Bueno, pues esto hay que festejarlo. Tráigase la botella, compadre. Claro que sí, compadre. Hay que celebrarlo en grande. ¡Veja! Tráete la botella, ¿sí? Tienes que contratar a una sirvienta. Yo no estoy para esto. Está bien, mi vida. Usted encárguese de eso. Amiga, ya estoy aquí. ¿Qué raro? Está su carro. Me dijo que viniera. Estrella, ¿estás en casa? Amiga, estás cansada. Has pasado por mucho. Te dejaré dormir. Estrella, amiga, ¿qué has hecho? Dios mío. Está viva. Señorita, por favor, vengan rápido. Necesito una ambulancia. Mi amiga se está muriendo. La dirección es 1010, calle 8. Por favor, no tarden. Estrella, ¿qué has hecho, amiga? Licenciado Ceja. Sí, adelante. Soy el hijo de don Abraham. Sí, lo he visto. En dos días tendremos listo para la lectura a su testamento. Pero, ¿para qué me hago ilusiones? Yo siento que a mí no me dejó nada. Eso ni yo lo sé. Está en un sobre cerrado. ¿En dónde va a ser la lectura? Aquí mismo. No falte usted y su hermano. Está bien. Aquí estaré. Que no le pase nada, Estrella. Por favor, ayúdala. Bueno, Ramón. Qué bueno que me llamas. Sí, estoy en el hospital. No, yo estoy bien. Fue mi amiga Estrella. Se puso mal. Sí, por favor, no me esperes esta noche. Me voy a quedar con ella. Mañana te explico realmente lo que pasó. Por teléfono es muy difícil. Está bien. Que pasen buenas noches. Descansen. ¿Qué tal? ¿Usted es familiar de la señora que tomó las pastillas? No, doctor. Soy su amiga. Dígame cómo está ella. Ya le hicimos un lavado de estómago, pero está reaccionando bien a todo. Ay, gracias a Dios, doctor. La trajeron afortunadamente a tiempo. Un poco más y esa señora no la libra. Realmente, doctor, no sé qué le pasó a mi amiga. Ella es muy estable y muy madura. No sé qué está pasando. Va a necesitar mucha ayuda de ustedes para salir de eso. Doctor, yo la voy a ayudar. Si es necesario de llevármela a mi casa, yo lo hago. En un momento la van a pasar a su cuarto y puede pasar a verla. Gracias, doctor. Con permiso. ¿Cómo te fue? Muy bien. Ya el compadre Carlos soltó el dinero. Aquí lo traigo. ¿Tan pronto? No puede ser. Yo pensé que ibas a batallar mucho más. Hasta parece que no me conoces, cabrón. Un poder de convencimiento que tengo para involucrar a la gente, cabrón. Sí, yo sé. Lo bueno es que ya voy a tener para pagarle a ese pinche viejo de don Eduardo. Ya me tiene harto y fastidiado. Pues vamos a tener que hacer algo para darle más ganancia y así sacarle más dinero. Entiendo. Ya tengo todo bien calculado. No te preocupes por eso. Hija, ya vente a comer. Ya voy, pa. Pero apúrate. Ya ves dejar ese teléfono. ¿Y mi mamá dónde está? Su amiga estrella se puso mal. Se quedó a cuidarla. Ay, pues perdón, pero... Esto no se ve nada bien. Pues si no ven a cocinar tú. No. Qué beba. Mira. Te vas a comer lo que yo te doy. Está bien, Rito. Mira. Está bien. Amor. Voy a salir a dar una vuelta por ahí. ¿Necesitas algo? Otra vez. Bueno, tú nomás te la quieres pasar en la calle. Ay, tú sabes que no me gusta estar todo el tiempo encerrada. Y como a ti no te gusta salir. Está bien. Pero no te tardes. ¿Me podrías dar algo de dinero? Está bien. Yo la saco porque... Ese sí me quedó todavía. Muchas gracias, mi amor. Te veo al rato. Ándale. ¿Te cuidas? Sí, mi vida. Bye. Señor. Luis y Julio están aquí. Pásenle, señores. Vaya, vaya. Hasta que se presentaron. Espero que hayan traído mi dinero. Sí, señor. Aquí lo traigo. Aquí tiene. Con todo intereses. Pero cuéntenlo para que vea que está completo. A ver, Tuerto. Cuéntalo. Y si está completo, ya sabes dónde guardarlo. Además, queremos hablarle de un negocio que estoy seguro que le va a interesar. Parece que está completo, jefe. Bueno, pero ¿qué clase de negocio me pueden ofrecer ustedes? Si son unos fracasados. Señor, es un buen negocio y le va a dar a ganar mucho más de lo que usted tiene. Ya verá que no se va a arrepentir. A ver, a ver. Eso ya me está interesando. Barajénmela más despacio. Pues verá. Consiste en un rancho. Pertenece al hijo de una persona que acaba de morir. Estoy seguro que se lo podemos bajar rápidamente. Amiga, muchas gracias por salvarme la vida. De verdad, te lo agradezco. No, no me des las gracias, Estrella. Somos amigas. Pero déjame decirte que sí estoy muy enojada contigo. ¿Cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? ¿Atentar contra tu vida? Estrella. ¿Tú sabes qué? Yo no tengo a nadie. Estoy muy sola. Lo único que tengo es a mi hermana. Y bueno, ya no está. Ya se murió. Estrella, puedo comprender por lo que estás pasando. Muchas veces hay momentos en la vida que pasamos esto, pero tú eres fuerte y eres valiente. Tienes que echarle ganas para salir de esta depresión. Sí. Tienes razón. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. El doctor ha recomendado que tienes que ver a un psicólogo. Necesitas la ayuda urgente. ¿Psicólogo? Yo no estoy loca. Eso no. Yo no voy a hacer eso. No estoy loca. Yo estoy bien. Es algo que se me salió de las manos, pero no estoy loca. Por favor, Estrella. Déjame ayudarte. Por favor. Está bien. Está bien. ¿Cuándo tengo que ir? Son los domingos. Y yo misma pasaré por ti. Ay, gracias. No te ha dicho el doctor cuándo me puedo ir. Aún no. Maldita Karina, ¿dónde te habrás metido? Te voy a encontrar. ¿Dónde te metiste, cabrona? Con cuidado, Estrella. Con cuidado. Gracias. Amiga, insisto de que te vayas conmigo a casa. No, no te preocupes. Aquí estoy bien. Mira, la verdad es que no me gusta dar molestias. Sí, pero me preocupo por ti. Yo sé, amiguita, pero no te preocupes. Te prometo que no voy a hacer nada malo. Te lo prometo. Confío en ti. Están tocando. Déjame ver quién es. ¿Quién es? Siéntate. Gracias. Acomódate. Buenas tardes. Buenas tardes. Pásen. Hola. ¿Cómo estás? Estrella, me tengo que ir. Si necesitas algo, me llamas, por favor. Sí, muchas gracias. Te lo agradezco enormemente. Yo no sé cómo soportas a esa mujer. Es una naca. Por favor, Blanca, no te expreses así de Luisa. Ella es una excelente amiga. Igual que ustedes. Ay, no, Estrella, no nos compares con esa tipa. Ella es de lo peor. Ya, por favor, déjen a Luisa en paz. Ella no les hace nada. Mejor, si quieren algo de tomar, vayan ahí a la cocina. Agarren lo que quieran. No, gracias, está muy bien. Bueno. ¿Cómo estás, carnal? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, señor licenciado. Ramón, pasa, por favor, toma asiento. Buenas tardes, señor licenciado. Buenas tardes, Ramón. Bueno, pues, en vista de que ya estamos todos juntos aquí, vamos a proceder con esto. Como ustedes miran, el sobre está totalmente sellado. Vamos a pasárselo a Yesenia para que dé lectura al testamento de su padre. En pleno uso de mis facultades mentales, hago uso de mi derecho constitucional para designar a quien va a sucederme en mis bienes materiales. ¿No puede brincarse todo eso y ser más directo? Claro que sí. De todos modos, les entregaré copia de este documento. Yesenia, por favor, pónen que es la próxima número 5, por favor. Como primer heredero, pongo a mi hijo Ramón, a quien le dejo todos mis terrenos de cultivo, que son un total de 45 hectáreas, de una cuenta en el banco, la cual el señor notario tiene toda la información. Yo no estoy de acuerdo con eso. Este pendejo no tiene derecho a nada. No hay nada que hacer. Es la decisión de su padre. ¿Nos deja continuar? Mi hijo, Guillermo, se quedará con todo el rancho, incluyendo terreno, ganado, maquinaria y la casa, además de mis cuentas bancarias. Esta es mi decisión y quiero que se cumpla al pie de la letra. No quiero que esto cause controversia entre mis hijos. Si esto llegara a pasar, el señor notario dispondrá lo necesario para que los bienes del hijo problemático pasen al otro. Sin más que decir, firma Abraham Méndez González. Ya escucharon. ¿Están de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con esa decisión, licenciado. Voy a impugnar ese testamento. Pues está en todo su derecho. Yo también voy a hacer lo mío. Voy a hacer todo lo posible para que pase todo a manos de Ramón. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces hay que firmar estos documentos. ¿Estás de acuerdo? No me queda de otra. Compadre, ¿cómo le fue con el testamento? Mal, compadre. Ese maldito de Ramón se quedó con los terrenos de cultivo. Tanto que lo estuve yo trabajando para que le quedaran a él. ¿Y a usted qué le quedó? A mí me quedó el ganado. Pero yo no sé nada de animales. Pues véndalo. Y así invierte el dinero que tiene en los negocios con Julio. No sería mala idea. Pero me quedaría sin nada. Es lo mismo. Si no lo vende, se le van a morir. Mejor véndalo antes de que eso pase. Ya veremos. Por lo pronto, quiero que me acompañes a ver a Julio. Ya hace muchos días que le di el dinero. Y no he tenido razón de él. No se preocupe, compadre. Su dinero está trabajando. Pero si quiere, vamos. Así se queda más tranquilo. Sí, acompaño, compadre. ¿Y cómo te has sentido, mi amor? Ahora que has ido al club de ayuda. Pues, la verdad, me siento muy bien. Mira, al principio yo no quería ir. Tenía mis dudas. y la verdad no quería ir. Pero debo de reconocer que me ha ayudado muchísimo, ¿eh? Ahora me siento genial. Me siento feliz, contenta. Y, pues, el club ha sido de mucha ayuda para mí. Pues, qué bien. Mira, yo también estuve en ese club. ¿Sí? Claro. Cuando perdí a mi familia, yo sentí que mi vida ya no tenía sentido. Me refugía en el alcohol, las drogas, todo eso. Nada más buscaba quien me diera unas monedas para comprar una botella y embrutecerme. Regresar allá donde vivía, en el basurero, en la miseria. Hasta que un día, buscando quien me diera para curármela, traía una cruda atroz. Un hombre se me acercó. Me extendió su mano y me ofreció ayuda. Me llevó al club. Entonces, me quisieron ayudar ahí y yo me reducí. Quise salir corriendo. Afortunadamente, puedo decir, los guardias no me dejaron salir. Me ayudaron. Fue un proceso demasiado duro. Pero, gracias a Dios y a ese hombre, mírame. Aquí me tienes. Me da muchísimo gusto, mi amor. Que estés bien. Y ahora te ves genial. Eres el hombre más guapo. Gracias, mi amor. Pero, no te quise incomodar con esta plática. Ya. dejemos de hablar cosas tristes y hablemos de cosas más positivas. ¿Qué te parece? Claro, tú dime. Mira, pues, ya viene la Navidad y quería preguntarte, ¿qué te parece si hacemos una cena para invitar a nuestros amigos y convivir con ellos? ¿Cómo ves? Claro. Tú nada más digas en qué te ayudo o qué necesitas y yo sé para lo que tú quieres. Ay, mi vida. Ay, no sabes cuánto te hago. Hija, apúrale, que tengo que preparar la comida de tu padre. Ya no tarda en llegar y nosotros en la calle. Má, ya que tenemos dinero, ¿por qué no compramos un carro? Me duele los pies estar caminando tanto. Hija, ese es asunto de tu padre. Yo no me puedo meter en ese asunto. Él sabrá si compra el carro o no. Mira nomás a quién nos encontramos, mija. A estas mugrosas. No puede ser que estas sean mi familia. Qué asco de gente. Mira, Blanca, ya párenle. Ya me tienen harta de que siempre nos estén humillando. Tú eres de que me das asco, Brenda. ¿A poco tu mamá no sabe que te andan revolcando con todos los chavos del pueblo? De mi hija no estés hablando. Hija de la chingada. Oye, suéltame, barbita, suéltame. Suéltame. Vete, mi amor. Mira. Es Blanca y Luisa, vamos. Suéltame, suéltame. Ustedes son unas damas. No pueden andar dando estos espectáculos aquí en la calle. Compórtese, por favor. Perdóname, estrella, pero es que estas malditas ya me tienen harta de tanta humillación. Maldita, mira cómo los dejaron. Ya, por favor, mujer. Son familia. Tienen que llevarse bien. La herencia ya quedó bien clara. ¿Qué es lo que pelean? Yo a esas no las quiero de familia. Mira, Blanca, cálmate. La familia es la más importante. Las cosas materiales van y vienen. Piénsalo. Ya no hay nada que hablar, hija. Vámonos. Qué bueno que vinieron. Les tengo muy buenas noticias. ¿Ah, sí? A ver, explícanos. En unos días cerramos este negocio y nos vamos a forrar de billetes. Qué buena noticia. Oye, Julio, para la próxima queremos entrarle al otro negocio. Entre mi compadre y yo ya juntamos un buen billete. En ese negocio vamos a necesitar más billetes y espero que tengan la capacidad para que le entren. ¿De cuánto estamos hablando? Esto es mucho dinero, compadre. Ni lo que vale mi rancho ni con lo que tengo en el banco completo. Es más, de lo que yo pensaba. Lo entiendo. Yo busco a otra persona para que le entre. No, no lo hagas. Entre mi compadre y yo ya veremos cómo completamos ese dinero. Tendría que ser muy pronto. Ese asunto no puede esperar. Solo danos unos días. Está bien. En unos días les entrego las ganancias del otro negocio y de este queda pendiente. chingas. ¿Pero quién pudo haber matado a mi padre? No puede ser, chinga. ¿Qué madres es esto? ¡Hijo de la chingada! ¡Ya sé quién mató a mi padre! Pues con la novedad, señor. Por ahí me enteré de que Karina sí lo está engañando. ¿Qué estás diciendo? Desgraciadamente así es. ¡Chingada madre! ¡Tan! ¡Tuerto! ¡Diga, patrón! ¿Dónde está Karina? No sé, patrón. Ya tiene rato que se salió. No la hemos visto. ¡Chingada madre! Quiero que vayan y me la busquen. Me la traen a como dé lugar. Búscanla hasta por abajo de las piedras. Me vale madre. ¿Está bien? Como usted diga, patrón. Lo siento, señor. Vente. ¿Y ahora? ¿A ti qué te pasa? Te noto preocupado. Me ofrecen un negocio con muy buenas ganancias. Quiero entrarle, pero me da miedo. ¿Miedo? ¿Pero por qué miedo? Porque la inversión es muy grande. Si algo sale más, nos quedamos en la calle. Pues si es muy rigoso, no le entres. ¿Espera que haya otra oportunidad? ¿Algo más seguro? Vamos a ver. Todavía tengo unos días para pensarlo. ¡Carlos! ¿Quién es? No sé. Vamos a ver. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Sal, cabrón! ¡Ramón! ¡Ya estás aquí! ¡Ramón! ¡Ya estás aquí! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡No mataste a mi padre, güey! ¡Tú mataste a mi padre, cabrón! ¡No mataste a mi padre, cabrón! ¡No! ¡Eh! ¡Tú lo mataste, güey! ¡Ramón! ¡No sé de qué me estás hablando! ¿Por qué lo hiciste, güey? ¿Eh? ¡Deja a mi marido! Este cabrón mató a mi padre. ¿Eh, Carlos? ¿Te puedo ayudar en algo? No, gracias. Este cabrón no es mi padre. Lo voy a entregar a la policía. El próximo va para ti. Está bien, pero esto no se queda así, ¿eh? ¿De qué está hablando ese cabrón? ¡No sé! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Míname! 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 ¡Eduardo! ¡No les creas nada, Eduardo! ¡Están mintiendo! ¿Dónde la encontraron? ¡Suélteme! Se estaba besando con otro güey. ¡No es cierto, Eduardo! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Están mintiendo! ¡Maldita perra! ¡Eduardo, te lo juro que no es cierto! ¿Y a ti por qué pasó? ¡Créeme a mí! Lo mandamos al otro mundo. Patrón, ¿qué hacemos con ella? Llévensela y enciérrenla. Y que no salga hasta que lo diga. ¡Ya oíste! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eduardo! ¡Vámonos! Señor, ¿así va a dejar las cosas o qué? No sé qué hacer. Ese maldito no se puede quedar sin castigo. Pero no sé qué. No sé qué hacer. ¿Por qué no das parte a las autoridades? ¿Ellos sabrán qué hacer? La policía. No. La policía con dinero se vende. No confío en ellos. Entonces, déjale este asunto a Dios. No quiero ni pensar que Guillermo está involucrado en esto. Ramón, no me lo tomes a mal. Pero tu hermano, desde hace mucho tiempo, le traía ganas a la herencia de tu padre. Si así fuera, sería un castigo muy grande para él. Saludita. Salud. Salud. Me da gusto que hayas encontrado un buen hombre que te ame. Gracias. Y estoy muy feliz. Es muy lindo conmigo. Soy muy afortunado en haber encontrado a esta hermosa mujer. Y pienso terminar mis días al lado de ella. Tan lindo. Mi amor. Hace bonita pareja. Y bueno, ¿cómo va la relación entre tú y Ramón? Ese tipo para mí no existe. Es tu hermano. Y tienen que tratar de llevarse bien. Él se quedó con parte de la herencia que me pertenece. Perdón, Estrella, pero a nosotros no nos gusta hablar de esa gente. Lo único que quiere, Estrella, es mediar la situación. Bueno, bueno, ya. A lo que venimos. Mira, pues, como ustedes saben, Navidad está aquí a la vuelta de la esquina. Y Francisco y yo hemos preparado una cena para compartir con todos nuestros amigos. Y queremos invitarlos. Qué buena noticia. Sí, ahí estaremos. Nosotros ya tenemos todo listo. Lo único que queremos es que estén presentes. Ahí los esperamos. No nos fallen. Cuenta con nosotros. Allí estaremos. ¿Quién chingados eres tú? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué diablos haces aquí? ¡No, no, no, no! Está bien, señor. Yo creo que fue la mejor decisión que tomó. Tengo un negocio que me va a traer muy buenas ganancias. Y quiero que se queden aquí para que me cuiden. Está bien. Usted ordene, patrón. Nosotros estamos listos. Seguro que sí, señor. Ya sabe. A la orden. Aquí la tiene, patrón. Eduardo, por favor. Dame otra oportunidad, Eduardo. Mira, Karina. Ya no confío en ti. Tú sabes que yo te amo, Eduardo. Perdóname, Eduardo. Perdóname. Ya bien dice el dicho. Perro huevero. Aunque le quemen el hocico. Llévatela. Tú sabes que yo te amo, Eduardo. Eduardo. Tú sabes que yo te amo, Eduardo. Bueno, ¿por qué tan serias? Estaban hablando mal de mí. Ay, a nuestra hija la invitaron a una posada. Pero, no sé. ¿Cómo ves tú? Pero, ¿dónde es la posada? Es en casa de mi amiga Claudia. Pero es aquí cerquita. No veo el motivo por qué no puedas ir. Es más, si quieres, yo te llevo y yo te traigo. ¿En serio, pa? Sí. Muchas gracias. Voy a alistarme. Tuerto, para, por favor. Tuerto, para, 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 para. Necesito decirte algo. Por favor. ¿Qué pasa, Karina? ¿Qué me quieres decir? No me puedo ir así. Necesito mis cosas. No te preocupes. Ahí traigo una maleta para ti. ¿En serio no te gusta lo que ves? Claro que me gusta. Eres hermosa. Pero tú eres una mujer prohibida para mí. Ay, no me digas que le tienes miedo a ese maldito viejo. No es miedo. Es lealtad. Tuerto, por favor, no me hagas daño. Llévame contigo. Tú me gustas desde hace mucho tiempo. Es verdad lo que me estás diciendo, Karina. ¿Aquí será la casa? Sí, aquí es, compadre. Ojalá que nos quiera recibir a ese pinche viejo. Dicen que es bien ojete. No se deje llevar por lo que la gente dice. Venimos recomendados por Luis y Julio. Tóquelo, compadre. ¿Qué quieren, señores? ¿Quiénes son ustedes? Mi compadre viene a hacer un negocio con don Eduardo. ¿Qué clase de negocio, señores? Venimos recomendados de Luis y Julio. ¿A quién anuncio? A Guillermo Mendoza. Voy y regreso. Señor, los recomendados de Luis y Julio lo buscan. A los pasar. Sí, señor. Revísalos. Están limpios. Pásenlos, señores. El patrón nos espera. Pásenlos, señores. Buenas tardes, señores. ¿En qué les puedo ayudar? ¿Qué no les han dicho que ya no presto dinero? Quiero vender mi rancho. Me dijeron que usted me lo podía comprar. ¿Y qué rancho es? Soy hijo de Abraham Mendoza. Y de herencia me dejó el rancho. Quiero venderlo. Ese rancho es muy bueno. Me interesa. Guau, mi reina. Estás preciosa. Gracias, ma. ¿Ya estás lista? Sí, ya. Y no se moleste. ¿Me voy sola? De ninguna manera. Yo te llevo. Yo te traigo. ¿Nos vamos? Sí. Espera, hija. Por favor. Cuídate mucho. Sí, mamá. Ay, mi amor. Si hubiera sabido que la íbamos a pasar también. Lo hubiéramos hecho desde antes. Pues, ya ves, nunca es tarde. Conmigo vas a estar bien. Pero, por favor, no se te ocurra traicionarme porque ya sabes lo que te espera. No. De hoy en adelante solo seremos tú y yo. Me parece muy bien. Voy a ir a ver al patrón. Quiero unas cosas, pero regreso al ratito. Está bien, ¿no? Te voy a sorprender con algo rico para cuando regreses. Muy bien. Nos vemos. Parece que todo está bien, señores. Te daré el dinero que necesitas. Pero antes, necesito que me firmes estos documentos. No se agüite, compadre. Cuando le den las utilidades, compra otro rancho mejor. Espero no equivocarme. Tenga confianza. Luis y Jolio son muy buenos para los negocios. Aquí está el dinero. Pero antes necesito que me desocupes el rancho lo más pronto posible. Claro que sí. Yo tengo mi casa. Hoy mismo me muevo para allá. Oye, mi amor. No sé por qué, pero hace muchísimo tiempo que no me sentí así de feliz. Me siento emocionada por la llegada de Navidad. ¿Por qué será? ¿Por qué estás tú o qué? ¿Será? ¿Tú crees? Pues sí. ¿Qué más? Me lo voy a creer. Pero fíjate que de ahora en adelante las cosas van a cambiar mucho. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Voy a tratar de hacerte la mujer más feliz de la Tierra. Gracias, mi amor. Y yo voy a poner todo lo que esté de mi parte para hacerte el hombre más feliz del mundo. Eso me gusta. ¿Sabes, mi vida? Quiero aprovechar para ver si vamos mañana a ver a Luisa y a su familia. Para hacerles la invitación a la cena navideña. Pues estaría bien, pero ¿tú crees que no haga problemas? Acuérdate. Acuérdate que Guillermo va a estar ahí con su familia. Ay, no, pues sí. Precisamente por eso quiero hacerlo. Bueno, yo quiero mucho a las dos familias y me duele que estén así peleados todo el tiempo. Pues sí, pero pues ojalá y no se le haga contraproducente. Claro que no. Vas a ver que todo va a estar bien. Tú confía en Dios. Ojalá y sí. Llamar a Claudia. Qué bueno que nos vas a poder acompañar a la fiesta. Muchísimas gracias por invitarme. De nada. Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Ya voy para allá. Sí, déjate. Mando a la dirección de la casa de mi prima. Ok, está bien. Apúrale porque aquí está Irma y en cuanto se acabe de arreglar mi prima nos vamos a mi casa. ¿Cómo? ¿Cómo que ya llegó Irma? ¿Para qué le invitaste? Ella no es de nuestro nivel. Dile que se vaya. No, no, no. ¿Cómo voy a hacer eso? Irma es mi invitada especial y pues si no te gusta, pues ya no llegues. Ay, estúpida. Me corto. Amiga, si quieres me voy. No, no, no. ¿Cómo crees? En cuanto se acabe de arreglar mi prima nos vamos a mi casa y ella sí se va a poner buena la fiesta. Está bien. Me quedo. ¿Quieres salir a tomar? Sí. Acabo de vender mi rancho. Aquí traigo el dinero para hacer el negocio. Con ese dinero vamos a empezar a trabajar. Por favor, Julio. Allí van todos nuestros ahorros. Si algo sale mal, nos quedamos en la calle. Vayan sin cuidado. Su dinero está seguro. Con permiso. Pasen. Mira, chingue. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué ven tan temprano de la posada? Ay, mamá, es que estaba esa tonta de Irma y lo peor es que Claudia la prefirió a ella y no a mí. Qué barbaridad. Esa gente ya está en la sopa, nos encontramos. Voy a tener que hablar con Claudia para que se fijen qué amistades tiene su hija. ¿Qué pasó, Guillermo? ¿Y esa cara? Tenemos que irnos hoy mismo del rancho. ¿Pero por qué? Ese rancho es de nosotros. Ya no. Acabo de venderlo. ¿Qué, qué? ¿Vendiste ese rancho? Está bien. En el otro negocio también nos fue bien. En este también nos irá bien. Preparan sus maletas que nos vamos a otra parte. Vamos. ¿Cómo estás, Estrella? Estoy feliz, encantada, viviendo esta vida tan maravillosa que Dios nos dio. Bien por ti, Estrella. Todos merecemos ser felices. Gracias. Sí, tienes razón. Especialmente a vivir en paz, no tener problemas con nadie, ni odio, ni rencor en sus corazones. Estrella, ¿por qué dices eso? Es que me da mucha tristeza la situación que están viviendo con Guillermo y su familia. Yo quiero mucho a mi hermano, pero su maldito orgullo lo ha apartado de mi familia. Y a veces se ha portado muy mal con mi esposa, le ha hecho daño a mi hija. Y nosotros nunca le hemos hecho nada a él. Yo lo sé, Ramón. Ustedes son unas personas bien nobles. Pero, ¿eso quiere decir que tú estarías dispuesto a hacer las paces con tu hermano? Pues claro, es mi hermano. Pero no sé si ya lo permita. No te preocupes. Vamos a ver qué se puede hacer. Todo va a estar bien. Maldito tuerto. Cree que voy a estar con él toda la vida, pobre estúpido. Voy por ti, maldito Eduardo. Quiero que vayas al rancho que era de Don Abraham. Y le des agua y comida a los animales. Y arregla la casa porque me voy a ir a vivir allá. A ver, a ver, patrón. Hasta donde yo tengo entendido, ese rancho tiene dueño. Ese rancho ahora me pertenece. Yo se lo compré al hijo de Don Abraham. Siendo así, patrón, en este momento me lanzo para allá, le atiendo a los animales y le cumplo su encargo de la casa que me pide. O y de pasada, contrata gente para que trabajen en el rancho. Así será. Con permiso, patrón. ¿A dónde vas? Esta es propiedad privada. ¿Que no está en el rancho de Guillermo Mendoza? No. Ahora le pertenece al señor Eduardo Márquez. Así que, por favor, retírese. Ay, Karina, Karina. Ya me presionó esta pene. Madre, compadre. ¿Qué pasa, compadre? Parece que miró al diablo. Ya valió madre todo. ¿De qué hablas? Explícate. Esos hijos de la chingada se nos pelaron con todo el dinero. ¿Qué? ¡Búscalos! Ya fui a buscarlos a sus casas y están vacías. No hay nadie. ¡Epa, la chingada! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos hemos quedado en la ruina. ¿Y este qué quiere? Ramón, sabes que no eres bienvenido a mi casa. Lárgate. Maldito, ahora sí no me vas a agarrar desprevenido. Ramón, ¿qué chingados estás haciendo tú en mi casa? Sabía que algo había entre ustedes dos. Seguramente, tú también lo ayudaste a matar a nuestro padre. ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Tu compadrito. Fue el que mató a nuestro padre. No, no le creas, compadre. No es cierto. ¿Y esto que traigo aquí de quién es? Lo siento, compadre. Lo hice para ayudarte a salir de tus problemas. ¡Joder, la chingada! ¡Pero era mi padre! ¿Qué hiciste, Carlos? Hermano, hermano. ¿Estás bien, hermano? ¿Hermano? ¿Estás bien, Guillermo? ¿Qué fue todo? Habla en una ambulancia. Mi hermano se muere. ¡Usted no que se muera! ¡Así se acaban tus problemas! ¡Qué diablos! ¡Es una ambulancia como una chingada! ¡Necesito una ambulancia rápido! Es el 10-18 y oeste 23, la calle 23, St. Ryan. ¡Sí, rápido, por favor! ¡Rápido! Tranquilo, aguanta, hermano, aguanta, hermano. ¡Eguanta! ¡Tornalito, te mueras! ¡Tornalito, no te mueras! ¡Tornalito, no te mueras! Mira, qué bonita, ¿verdad? Oye, nos está quedando bien padre. Luisa. Hola, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estrella, qué bueno que me contestas. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿estás bien? ¿Te escucho como que estás llorando? Me acaban de dar un balazo a Ramón. ¿Cómo que le dieron un balazo? ¿Pero quién hizo eso? ¿Quién fue? Fue Guillermo, ¿verdad? No sé, no sé. Me acaban de llamar del hospital. Ay, Dios mío, amiga. Lo siento muchísimo, pero mira, ahorita mismo vamos para allá, Francisco y yo. Está bien, aquí te espero, amiga. Gracias. Ahorita vamos. Carlos. ¿Qué pasó? Pues que dice Luisa que le dieron un balazo a Ramón, imagínate. Y que está muy grave. ¿Cómo sería? Ok, vámonos. Sí, sí. Rápido, prepara las boletas, tenemos que larganos de aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa, Carlos? Acabo de matar a Ramón, el hermano de mi compadre Guillermo. ¿Pero por qué hiciste eso, Carlos? No ves, te explico. Agarra todo lo que puedas y ya viene la policía. Cálmate, cálmate. Tu hermano va a estar bien. No es tan solo eso. Luis y Julio nos han robado. ¿Qué pasó? Nos robaron. No tenemos nada. Pues pide la ayuda a mi compadre, Carlos. Esa desgracia ni me lo menciones. No quiero verlo ni en pintura. Él mató a mi padre. Ahora hirió a mi hermano. Además, él está como nosotros. También lo robaron. No puedo creer eso de mi compadre. Tu padre como quiera ya estaba mayor. ¿Qué? ¿Qué? Mi padre era mi padre. Y me tueré en el corazón. No hables así de él. Ay, tú siempre tan sensible. Amiga. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No te cabe, pero... Oye, ¿qué te han dicho los doctores? Aún nada. Se lo llevaron al quirófano, pero para serte sincera, tengo mucho miedo de que muera mi esposo. No te preocupes, Luisa. No te preocupes. Mira, hay que confiar en Dios. Dios es muy milagroso. Y verás que nos va a hacer el milagro. Ay, eso espero, Francisco. Es que así va a ser. Tienes que tener fe. Ay, amigo. Francisco tiene razón, vas a ver. Esto es muy difícil. Mira, ahí viene el doctor. Buenas tardes. ¿Ustedes son los familiares del señor que llegó a arriba de la bala? Sí, doctor. Soy yo su esposa. Dígame, ¿cómo está él? Está estable. Gracias a Dios, la bala no perjudicó ningún órgano vital. Ay, bendito Dios. Oiga, entonces sí se va a recuperar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Ves? Te dije, amiga. Bueno, gracias. ¿Y podemos verlo? Sí, en un momento se los hago saber. Ok. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Con permiso. Te lo dije, Luisa, te lo dije. Dios nos hizo el milagro. Ya viste. Patrón. Tenemos información. Suéltalo. Señor. El tuerto lo está traicionando. ¿De qué chingas estás hablando? Tiene una relación con Karina. No, pinche madre. Quiero que me traigan a ese cabrón. Y lo quiero vivo. Sí, señor. Vamos. A la orden. Claro. No, digamos. Sí, señor. No, no, no. Gracias por ver el video. ¡Maldita sea! ¿Qué haces aquí, Karina? ¿Creíste que no me volverías a ver? Eres un maldito estúpido, Eduardo. Ahora sí me vas a pagar todas las que me debes. Déjate de tonterías y lárgate. Te vas a morir ahora mismo. ¡Maldito perro! Esto es suficiente para largarme lejos. Mamá, escúchame muy bien lo que te voy a decir. No tengo mucho tiempo. Necesito que prepares algunas cosas. Equipaje para mí, algo. Necesito salir del país. No, 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 no te puedo explicar ahora nada. Solo hazlo. Te veo ahora, mamá. ¿Dónde te habrás metido, perra traicionera? Te voy a encontrar, ¿no? Ya sé dónde estás. Ahí estás, maldita perra traicionera. Sabía que te iba a encontrar. No, 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 no. No, muchachos, no es lo que parece. Yo no lo maté. Mira qué sorpresa nos diste, cabrón. El patrón mandándonos buscarte. Y mira dónde te encontramos. Tenemos el camino libre. Pues sí. El patrón muerto. Karina muerta. El tuerto también. Sobre los billetes. Vamos. ¡Detente! ¡Baja la velocidad, Carlos! ¡Nos vamos a matar! Tenemos que salir de la ciudad lo antes posible. Todavía estoy en peligro de que me atrape la policía. Yo no sé cómo pudiste hacer eso. ¿Por qué mataste a ese hombre? Él no le hacía daño a nadie. Descubrió algunas cosas que no me convenían que supiera. ¿Qué cosas? Dímelo. ¿Te lo exijo? No, si te lo digo te vas a enojar. Mira, Carlos. Ya me estoy enojando en este momento. Dímelo, por favor. Yo fui el que mató a don Abraham. Lo hice para ayudar a mi compadre Guillermo. ¿Qué? ¿Por qué lo mataste? ¡Eres un maldito asesino! Si te lo dije es porque pensé que me apoyarías. Y veo que me equivoqué. ¡Detente! ¡Me quiero bajar en este momento! Llegando al siguiente pueblo hablamos tranquilos. ¡Detente! ¡Que te detengas! ¡Te dije! ¡Claro que no! ¡Por favor! ¡Vamos a chorar! ¡Por favor! Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Por fin en casa, mi amor. Bueno, pues ahora sí. Lo único que tienes que hacer es echarle muchas ganas para que te recuperes. Porque recuerden. Tienen una invitación a nuestra casa, a la cena navideña. Y no me pueden fallar, ¿eh? Pues claro, ahí estaremos. ¡Ay, gracias! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Papá! ¡Qué bueno que ya estás aquí! Bendito Dios, ya estoy de regreso. Bueno, amigos, pues ahora sí los tengo que dejar. Muchas gracias nuevamente, Estrella. No sé qué hubiera hecho sin tu ayuda y sin tu apoyo. ¡Ay, amiga, ni lo digas! Para eso somos amigos. Y ustedes saben que pueden contar conmigo, bueno, también con Francisco, para lo que sea. ¿Sí? Gracias. Ustedes siempre han sido nuestros mejores amigos. ¡Ay, gracias! ¡Ay, perdón! ¡Discúlpame, discúlpame! Bueno, gracias. Ustedes saben que nosotros también los queremos muchísimo. Ahora sí, me voy. Los dejo. Cuídate mucho, amiga. Que te vaya bien. Gracias. Estamos en contacto. Sí. Adiós. Bye. Con permiso, ¿eh? Hasta luego. ¿Me saludas a Francisco? Ah, sí, de tu parte yo le digo, claro que sí. Hasta luego. Estrella. ¡Qué emoción! ¡Bienvenidos! Amiga, ¿cómo estás? ¡Ay, muchas gracias por venir! ¡Guillermo! ¡Qué emoción que vinieron! ¡Qué gracias! ¡Oh, guau! No, pues muchísimas gracias. Esta noche vamos a brindar. Gracias. Mi vida. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Les agradezco muchísimo que hayan venido. Ojalá que se diviertan. Gracias. Y qué bonita te quedó tan bonita. Sí, gracias. Lo decoramos entre Francisco y yo. Mira, mi amor. Mira a quién me encontré allá afuera. ¡Mira! Ya llegaron, amiga. ¡Qué bueno que vinieron! ¿Cómo están? Amiga. ¡Qué felicidad tenerlos aquí! Buenas noches. Buenas noches. Ramón. Me da mucho gusto que estés mejor, Ramón. Gracias, carlón. ¿Y tú cómo estás? Mal. Vendí el rancho. Hice una mala inversión. Me quedé sin nada. El rancho era la única forma de vivir bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Nunca he trabajado. No sé ni cómo voy a enfrentar esta situación. ¿Sabes, Guillermo? Guillermo, tú y yo nunca nos hemos llevado bien. Pero te quiero ayudar. Te voy a ceder la mitad de lo que dejó mi padre. ¿Cómo ves? No, ¿cómo crees? Esos terrenos te los dejó mi padre a ti. Son tuyos. Es la única forma. Ya veremos. A ver qué pasa. ¿Me dejas darte un abrazo, hermano? Claro que sí, carnal. Esto ya se hace el colmo. Vámonos, hija. Ustedes no van a ninguna parte. Nos vamos a sentar en la mesa con mi hermano. Somos una familia. Y debemos de portarnos como tal. Perdón que me meta. Discúlpeme, de verdad, pero... Yo quisiera que... Mis dos amigas que adoro... Se dieran un abrazo en esta noche tan especial. No, eso no. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ah, sí! Eso es lo que yo quería ver. Se te concedió, mi amor. Eso era lo que querías. Para celebrar, tenemos que hacer un brindes. ¿Qué le parece? Claro que sí, mi amor. ¡Vamos! Bueno, pues llegó la hora del brindes. Oye, Blanca y Luisa, ¿dónde están? Están arreglando sus diferencias. ¿Las esperamos para hacer el brindes? No, vamos a brindar. Bueno, pues brindemos por lo que más deseamos. Que es la salud, la paz. Pero sobre todo, el amor familiar. Salud. 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 Con confianza, están en tu casa. Gracias. El chapurrado lo hice hecho. Espero que te haya gustado mucho. Gracias. Están bien. Gracias, mi eterno. No, con mucho gusto. Está muy linda tu fiesta. Gracias. Todo bien, tranquilo. ¿Qué tal, mi vida? ¿Ya sigo el chapurrado? Qué bueno. Espero que te la sepan. Adiós muy bien. Gracias. 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 ¿Qué pasó, comandante? Te tengo buenas noticias. Suéltela. Agarramos los defraudadores que te robaron tu dinero y recuperamos la mayoría. No se muevan. Están arrestados, potable. Ya nos llevó la chingada. Qué buena noticia, comandante. ¿Y a qué horas puedo pasar a recoger mi dinero? Pasa mañana en mi oficina para firmar unos papeles. Claro que sí, comandante. Allí estaré sin falta. Que disfruten tu cena. Gracias. Guillermo, ¿qué quiere el comandante? Ay, hermano. Me traigo una maravillosa noticia. ¿Pues qué pasó? Dice que agarraron a los que me robaron el dinero. Y mucho más de eso. Que puedo pasar a recoger mi dinero. ¿Cómo ves? Felicidades, carnal. Gracias, mi hermano. Vamos a comer. Vamos. Ahora sí. Lo logramos. ¿O lo lograste? No, mi amor. Lo logramos juntos. Los hermanos juntos. Las familias juntas. Y tú y yo juntos. Para siempre. Salud. Para toda la vida. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!